Podrás escuchar todos los lunes a la 1 y 30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Fue integrante del bloque Alfonso Cano de la extinta guerrilla de la FARC, ingresó a esa guerrilla en el año 2000 a los 17 años. Hizo parte de la delegación de paz por parte de la FARC cuando se firmaron los acuerdos entre el gobierno y ese grupo guerrillero. Y hoy le sigue apostando a la paz. Está estudiando, está terminando la universidad, tiene proyectos muy importantes, sobre todo que tienen que ver con comunicación. Él es Boris Guevara. Boris, muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes. Hola, Sonia. Muchas gracias por la invitación. También a la UD. Y bueno, presos a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido y pues bienvenidos a las preguntas que vengan. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, estar dispuesto a contarnos su historia, pero también a dar ese ejemplo de que sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias, los obstáculos que se presentan y se les han presentado a ustedes como excombatientes, le están siguiendo el paso a la paz. Quieren conseguir la paz a como dé lugar. Y qué mejor que superándose una persona que, como usted joven, porque es muy joven, está terminando la universidad, pero que ingresó a la guerrilla a los 17 años. Es una guerrilla de vieja edad y podemos decir que usted ingresó, pues ya lleva un trayecto, este grupo guerrillero. ¿Por qué a los 17 años se tomó la decisión, usted tomó la decisión de ingresar a la guerrilla? Bueno, mi historia, como la de muchos jóvenes en Colombia, y efectivamente la película Memorias Guerrilleras, la describe muy bien. Mi historia parte de la falta de oportunidades, de ver un futuro cerrado y con muchas ganas de hacer cosas, como suele pasar en las partes tanto rurales como urbanas. Yo, mi mayor parte de la vida estuve en Bogotá, en el sur, hacia los lados de San Cristóbal, Juan Rey. Mi juventud fue un poco, digamos, sobreviviendo. Mis padres son desplazados de la violencia también, de la violencia de mitad de siglo. Ustedes somos hijos de la violencia que van engrosando las filas de miseria alrededor de las ciudades. Y los que van sobreviviendo, pues se van acomodando y ya los pelados o los jóvenes que nacen no se acuerdan de la historia de sus padres. A nosotros sí nos tocó de frente, digamos, ese conflicto no solamente que vino después de entrar a guerrillas, sino el conflicto de la ciudad. La supervivencia en las calles, vender en la calle, ser golpeado por la policía. Luego, defender a la gente que llegaba desplazada de las ciudades. Y justo en el 99, 98, creo que había una orden también del alcalde Peñalosa de levantar todos los vendedores ambulantes del centro porque iban a remodelar y a darle otra cara a la ciudad. Es una gran revolución del centro con los vendedores ambulantes. Yo pertenecía a los jóvenes en los cuales estamos vendiendo ahí artesanías en la calle para sobrevivir. Eso en lugar de traer soluciones, lo que hace es que radicalizan a la gente. Y en ese contexto, pues lo radicalizan a uno también. Y prácticamente éramos rebeldes con causa, pero sin movimiento. En realidad éramos personas que nos organizamos en el centro de Bogotá para defender a los campesinos que vendían frutas en el centro para poder que salieran corriendo antes de que el ejército o la policía se los llevara. Y nosotros chocamos directamente contra el ejército, los jóvenes, y los llevan a uno arrastrando para el CAI por atreverse a tanto con la autoridad. Esto, evidentemente, después que uno va cumpliendo 18 y se va acercando, va terminando el colegio y quieres entrar a la universidad. En esta condición es difícil entrar a la universidad. Escasamente tienes para comer, mucho menos para entrar a estudiar. Y fuera de eso, competir con los mismos jóvenes que tienen todas las capacidades y tienen toda la tranquilidad para estudiar en un colegio privado para entrar a una pública. Entonces, prácticamente, ¿qué oportunidad tiene uno si la misma educación no da para entrar, por muy pública que sea? Bueno, pues esas circunstancias que yo creo que se repiten año tras año todavía en este momento en Colombia, pues es lo que me llevó a mí a ingresar a la FAP. Bueno, unas circunstancias que, digamos, hacen ver realmente la necesidad de un cambio, ¿no? Desde la misma situación que usted estaba viviendo, usted lo decía, pues de una familia humilde, de una familia sencilla, trabajadora, porque pues a eso se dedican a trabajar y usted, pues de adolescente, le tocó trabajar, me imagino, colaborándole a su familia. ¿Cómo fue su niñez, digamos, esa relación también con sus padres, su núcleo familiar, ¿cómo estaba compuesto? ¿O cómo está compuesto? El grupo familiar es pequeño, es mi padre, mi madre, somos cuatro hermanos, de esos cuatro hermanos terminamos todos en la guerrilla. El balance es un poco desolador porque el conflicto arrasó con la familia nuestra, no solamente de la parte del sentimiento de arrancar a los miembros de la familia que murieron en combate, otros heridos, otros en la cárcel, otros sobreviviendo. O sea, el conflicto en realidad no es solamente un conflicto militar, sino que es un conflicto que va más allá y llega a las familias y rompe también con el resto de hermanos, con el resto de primos, de tíos, que ya no quieren saber nada de nosotros porque somos guerrilleros. Otros son casi que curas, otros son no necesariamente, digamos, de izquierda, pero no opinan nada, ni quieren saber nada, nunca votan porque tienen temor a todo. Otros son radicales. En realidad eso impide también de que tengamos una familia como tan armónica como la suelen tener, pues, se supone uno que la mayoría es colombiano. Pero el conflicto ha radicalizado esto tanto que llega a niveles, pues, que la familia al final de cuentas es irreconciliable. Es una familia que después del acuerdo de paz también ha tenido algunos problemas serios porque hay gente muy radical también que dice, pues, ustedes lo que hicieron fue vender la revolución, unos traidores, no queremos saber más de ustedes. También nos hemos, no solamente desde la sociedad, sino también externamente desde las familias. Esa transición es muy importante. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso a propósito, pues, de los cinco años de ese acuerdo de paz, sobre todo, pues, haciendo ese balance de lo que ha sido, de esa reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Me llama mucho la atención, ¿qué dijeron sus padres cuando o cómo tomaron ustedes la decisión, ustedes junto con sus hermanos, no sé si serían mayores o menores, de decir, aquí no hay vuelta atrás, aquí si no vamos a un movimiento, si no nos adherimos a un grupo para demostrar la inequidad, para también exponer nuestro inconformismo, nuestra indignidad, pues, no vamos a hacer nada. ¿Cómo fue que se tomaron la decisión? ¿Alguna persona, Dios mío, de pronto interactuó con ustedes, les dijo, mire, está esta opción, no sé si ustedes se quieran ir, ¿cómo fue eso? Bueno, nosotros como jóvenes y como muchos jóvenes que hay en Colombia son apolíticos, o sea, de política no teníamos nada y teníamos el mismo, una risa porque ahorita se vuelve a repetir la historia, ¿no? Para nosotros guerrilleros eran personas monstruos, barbados y con un machete largo matando a todo el mundo, por ahí en la montaña. O sea, no teníamos nada, ningún contexto político, nosotros simplemente vivíamos, se puede decir como la vida normal de un joven en la ciudad que no le interesa nada, eso simplemente conseguir para ponerse los buenos zapatos y poder andar bonito para las muchachas. En eso se resumía, digamos, como la juventud. Comienzan las preguntas cuando comienza a afectarte a ti mismo indirectamente, cuando el conflicto te comienza a tocar, y comienzas a crecerte y comienzas a hacerte preguntas que antes no te hacías, ¿no? Es como cuando el paro, ¿no? Es muy bonito hablar de conflicto, pero cuando te toca la casa y cuando te llegan a la puerta, todo el mundo comienza a decir, uy, ¿y esto qué es? Te llevo el conflicto a la puerta de la casa, que es el pan de cada día de los campesinos y de la gente rural. Entonces, hay cambios de actitud, está pasando algo, hay que hacer algo, ¿no? No te puedes quedar quieto simplemente porque tienes que tomar una decisión o la tomar por ti. Esa decisión o ese canal hace de que no seas, o sea, yo no soy político, mi arma es, me ha gustado siempre la gráfica, me ha gustado el audiovisual, las fotografías, me ha gustado interpretar lo que yo quiero, lo que siento a través del, en este caso del diseño, siempre he trabajado con el audiovisual y a través de las historias contar eso es lo que uno interpreta. No soy orador, no soy de los que se paran a hablar carreta, nunca he creído en la oratoria, sino en los hechos, en los hechos concretos. Entonces, me enfoco más por ahí, en no hablar tanto y más bien como prepararse para hacer cosas. Y la decisión en realidad surge en el momento del Caguán, porque al frente de la universidad, de la universidad, habían unos buses llevando gente para que fueran a las audiencias públicas, creo que eran en esa época. Y te llevaban y te traían gratis para que fueras y hablaras y expusieras tus ideas. Y me acuerdo que en esa época llegaron a nosotros porque estaban en las audiencias públicas de vendedores ambulantes. Pues aquí no me escuchan y no hay interlocutores, porque los interlocutores también son una mano de corruptos, pues que me escuchen directamente, ¿no? Y pues el Caguán era como esa vitrina donde, pues, vámonos. Y pues también nunca había salido de la ciudad. Era un citadino, citadino. Y también es una aventura conocer como las laderas de la ciudad. Y pues terminé en el Caguán. Por allá, es una aventura que pues para los que nunca han salido, es una aventura de irse a mojar, ver que los carros se hunden y están metidos en el barro y qué alegría tener que sacarlos y empujar la chiva. Eso es muy bonito de paseo. Pero cuando tu realidad es esa, creo que no es tan bonito. Eso es atraso. Y para uno, como citadino, que nunca le ha pasado nada, uno lo romantiza todo. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? Como, uy, qué bonito. Llueve, hay barro, ven, te de barro y se saca uno la foto y todo eso. Toda esa transición lo vivió uno y uno entiende ahorita, digamos, como la gente cuando llega después a la zona de transición o cuando salen después y se toman fotos en todo lado porque evidentemente es otro mundo. Son dos Colombias que están unidas, pero ninguna se conoce. Pero, ¿qué fue lo que la convenció? ¿Qué fue lo que dijo, no, si realmente esto puede ser una salida? Me convencieron la organización como ejército. Yo llego y lo primero que encuentro, digamos, son jóvenes. Veo más jóvenes como yo, campesinos. Hay hombres, hay mujeres. Pero claro, uno viene escéptico, viene pues con todo el cuento. Entonces, no, esto es propaganda, esto no creo que sea como tal. Sin embargo, llegar y después preguntarles a ellos, creo que hubo una reunión también con algunos comandantes ahí y uno pues las mismas preguntas que le hacen a uno, después se las hacían, yo se las hacía a ellos. Pero es que ustedes matan, ustedes violan, pero es que las mujeres, pero es que ustedes reclutan forzadamente y ustedes, ¿por qué matan colombianos? Entonces, la misma retórica que uno repite, pues yo era de los que también les decía lo mismo. O sea, estaba como prevenido también. Iba a mirar cómo era la cosa, pero estaba prevenido obviamente por lo que podía hacerse o se hacía dentro de la guerrilla. Sí, porque no había otro argumento más que lo que uno tenía en la ciudad y los que uno escucha, lo que uno escucha pues es la radio y la televisión. Ahorita más hay redes sociales, pero para el año 99, 2000, pues era la televisión y la radio pues la que impartía lo que tú tenías en la cabeza. Ahí es donde, digamos, me gusta mucho el audiovisual y el poder de la comunicación. Porque la cabeza lo viví propiamente en carne propia, pero los argumentos también los llevan a uno a pensar, ¿no? La realidad no es tan blanco y negro como uno la piensa. Un niño en el campo a los 12 años es un hombre, a los 13 años y a los 15 ya tiene dos mujeres y trabaja como todo un grandote. Y las realidades son muy diferentes, ¿no? A diferencia de lo que está estipulado en el derecho humano y los derechos humanos y todo eso lo que es un niño, lo que debería ser un niño, una formación de un niño, que yo creo que el 80% de los niños en Colombia desearían ser niños porque nunca tienen esas garantías de serlo. Entonces es un poco como las dos visiones, ¿no? La hipócrita, de alguna manera, que digo yo, de lo que debería de ser y lo que tendría que ser. Efectivamente, todos estamos de acuerdo que un ser humano tendría que formarse bien desde el inicio y tener todas sus garantías para poder ser coherente y aportable a esta humanidad. Y otra cosa es la realidad que vive Colombia en este caso, ¿no? Y la de Latinoamérica y de muchos países atrasados que hay, que son dos realidades que no van de la mano muchas veces ni con las leyes que se imponen como derechos humanos porque eso no aparece cuando un niño está muriendo de hambre y cuando decide también rebelarse o muchas veces ingresar a las filas, ¿no? Porque también eso pasa, pero lógicamente dentro del trabajo, digamos, de contextualización o de descontextualización es muy difícil tú de tocar esos temas tan delicados en la gente como son los niños, la violencia contra las mujeres y todos esos temas que son pues punta de lanza para desacreditar todo un trabajo político, toda una idea política que se formó en su momento y que llamó la atención de muchos jóvenes en Colombia. Hace poco y hablando también con otras personas en las FARC siempre fueron representadas por algunos comandantes, ¿no? Las mismas caras de siempre durante 50 años. Su cuerpo, su ejército, el 90% son jóvenes, puede ser de los 15 años hasta los 35 años, 30 años que ya comienzan a ser pues comandantes y eso se mantiene renovando, o sea, es un ejército donde el 90% de su estructura son jóvenes, ya digamos son los comandantes que tienen como la línea y toda la estructura que ya se traería digamos en otra charla explicar el funcionamiento de un ejército, eso es aquí, digamos, en realidad son jóvenes con los que se debería de estar hablando porque detrás de esos discursos en realidad las decisiones que toman estos dirigentes es lo que le cuesta la vida a muchos jóvenes en Colombia. A mí me llama mucho la atención lo que usted habla sobre el tema de esa acreditación, hay muchas personas, medios de comunicación, periodistas que hablan pues desde la comodidad digamos de un escritorio pero no saben realmente qué hay detrás de, pero pues yo creo, no sé, para que usted también me gustaría opinar al respecto sobre que pues tampoco hay que tapar la realidad o el sol con un solo dedo porque pues sabemos que en medio pues de este conflicto y pues en la misma jurisdicción especial para la paz se han escuchado las verdades y también se ha escuchado el perdón por parte de la guerrilla. Usted siendo miembro en su momento de la guerrilla de las FARC ahora hace parte del partido digamos, usted todavía sigue como en la línea siguiendo apoyándolo pero usted siendo es guerrillero o sea, qué cosas usted rechazaría porque se habla también de menores de edad en la guerrilla se habla también de los secuestros de violación a mujeres hace poco hubo pues cuando se le hizo su homenaje a Lono Jojoy que salieron varios miembros de la guerrilla diciendo pues si los secuestrados estaban bien tenían su camita su cambuchito pero realmente uno veía otras imágenes muy diferentes los medios de comunicación eran los que nos mostraban entonces me gustaría saber su opinión porque pues también como todo hay errores hay defectos y por eso la paz y por eso los excombatientes que están ahorita y le están apostando como sea la paz están pidiendo ese perdón y están dando la cara sí pero ahí hay varias cosas hay varios temas hay gruesos que se tocan no voy a entrar digamos en profundidades que se que pues deberían de contestar a otras instancias pero por ejemplo partiendo de un error de falta de contexto también el acuerdo de paz en ninguna parte del acuerdo de paz dice que tú tienes que pertenecer a un partido político saliente del acuerdo de paz como son los comunes o el partido de paz para ser parte de la reincorporación eso es un error y eso es algo que nos ha costado a nosotros también muchos problemas y a muchos compañeros porque yo por ejemplo no pertenezco al partido ustedes pueden seguir otro ritmo nosotros podemos seguir otro camino estamos dentro de la reincorporación efectivamente apostándole desde muchos es que no solamente la política el único camino para trabajar en la reincorporación hay muchas cosas que se pueden hacer no necesariamente estar de acuerdo después del acuerdo con las decisiones que se han tomado frente al partido porque no es el partido al cual yo ingresé ahorita ya es otra cosa totalmente diferente esa es una de las discusiones que han habido y en las cuales si yo digo que no pertenezco a un partido usted es disidente usted ya no hace parte del proceso usted ya es una persona que no le apuesta a la paz y hay una discusión ahí seria porque de ahí evidentemente nosotros estamos expuestos a montajes judiciales estamos expuestos a amenazas por parte de un grupo o por parte de otros y a lo último los que determinamos y tomamos la decisión de apostar a la paz desde lo que sabemos hacer muchas veces resultamos acusados por todos los sectores y bueno y qué nos representa nos representa es lo que fuimos lo que aprendimos como excombatientes y qué de eso se puede aportar también a la reconstrucción de esta Colombia errores lógicamente se han cometido como también por parte del ejército como también por las decisiones mismas de la población civil por quedarse callada también en muchas situaciones como por parte del ejército por parte del estado por parte de las guerrillas yo creo que aquí es muy difícil echarle la culpa a un solo frente y efectivamente eso es lo que era el acuerdo de paz o lo que es el acuerdo de paz si vamos a cerrar un conflicto social militar tan largo como el colombiano si hubiera seguido más hubiera podido seguir más la guerrilla se hubiera podido aguantar otros 200 años pero la descomposición militar a la que hubiéramos llegado hubiera sido de una tronera para Colombia que significaría por ahí estaremos más atrasados de lo que estamos y yo creo que eso fue quitarse de lado dejar de ser el pretexto para que un sector de Colombia le echara la culpa siempre a las FARC de lo que no funcionaba aquí es por eso que después de que sale las FARC del escenario militar y de confrontación comienzan a salir otros espacios en los cuales la gente no hablaba la corrupción la forma de como el gobierno está los jóvenes están ahorita metidos más en política han surgido nuevos movimientos la gente ya no se queda callada ha perdido el miedo de alguna manera también a decir lo que lo que piensa a pesar de que todavía siguen ejecutando lo que siempre han hecho en Colombia pero yo creo que ha cambiado algo a partir de ese reconocimiento a partir de de esa de quitar digamos ese pretexto también que se tenía frente a las FARC pero también es una es una es una es una es una forma también de de decirle que la que la guerra no va más nosotros sabemos lo que es llevar el nivel de la guerra a confrontación de ejércitos donde debemos morir miles de jóvenes compañeros de estudio de un lado y el otro en los campos de Colombia mientras la gente veía fútbol eso todavía digamos no se ha tocado ni se ha llevado y la gente ni siquiera tiene en el imaginario la dimensión del conflicto que se vive en Colombia el audiovisual puede ser un medio para demostrar y recrear lo que fue la violencia en Colombia pero no se tiene ¿no? se tienen cuentos se tienen historias pero no se tiene una reconstrucción de lo que fue el conflicto en Colombia creo que la reconstrucción de la memoria histórica hace parte también de contarnos y de saber qué fue lo que ocurrió en Colombia y esa memoria histórica no se ha tocado o sea no se le da la importancia que debe porque por parte de FARC por ejemplo no hay ningún esfuerzo por reconstruir qué somos nosotros los guerrilleros asesinos muchachos que simplemente nacieron por generación espontánea para matar o que los empuja más allá de estar tranquilos en su camita con su mamá a irse a la montaña a morir en la soledad o sea creo que no es tan ingenua la 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 exposición digamos de estos escenarios y darle una explicación un poco más acertada frente al reconocimiento de los actores me parece que eso no se ha hecho en Colombia y seguirlo desconociendo es desconocer las realidades nuevas que están saliendo ahora en este momento porque no hay que desconocer de que el conflicto no ha terminado aún continúa aún en una escala totalmente diferente que no se sabe cuál monstruo va a salir de aquí pero si no reconocemos cuál va a ser cuál fueron las bases de ese de ese monstruo pues va va a continuar el conflicto por generación ahí sí por generación espontánea de generación en generación si no si no digamos no reconocemos creo que o sea a mí desde el audiovisual desde lo que me desde lo que me apasiona es contarnos de poder expresar lo que lo que vivimos muchas veces y de acercar esa otra Colombia que es desconocida para los colombianos eso hace parte también de la reincorporación hace parte también de aportarle un granito de arena para que Colombia al menos se piense diferente a como siempre se ha pensado antes de hablar como de ese trabajo que usted está haciendo que yo creo que hizo como una crítica constructiva para la misma desguerrilla de la FARC de no hacer ese esfuerzo por reconstruir lo vivido por mostrar realmente pues circunstancias que se viven que se viven allá del guerrillero raso de lo que se tuvo que hacer que sacrificar hablando más adelante vamos a hablar sobre ese trabajo tan importante que han hecho ustedes algunos guerrilleros y que tiene que ver con memorias guerrilleras porque si me llama mucho la atención además que fue es como una película es una proyección que habla justamente diferentes historias de lo que se vivió allí ¿qué sacrificó usted Boris cuando decidió irse a la guerrilla? pues nada más y nada menos que a todo a la familia al nombre a tu pasado renunciar a tu forma de vida renunciar a tus amigos prácticamente como si te fueras para otra dimensión años después cuando yo me fui para el monte en el 2000 lógicamente yo no sabía nada ni sacarle ni un cuchillo nada eso es mucho más difícil que un campesino que ya comprende las lógicas de la montaña yo hubiera ahí tres años para poder medio adaptarme pero eso digamos así durante diez años cuando hice parte de la guardia también de camarada Alfonso Alfonso Cano estuvo en el bombardeo de Alfonso Cano sobreviví al bombardeo esa es otra historia mucho más compleja que cuando tú sales después a la población civil encuentras como si el mundo hubiera se hubiera pasado digamos cuando te metes en un tubo del tiempo y ya estás con redes sociales con influencers y todo eso cuando tú te fijas cuando estaba el Viper y cuando estaba el Nokia grandote entonces dices tú wow ¿qué pasó aquí? es una dimensión totalmente diferente porque allá los correos duraban meses para llegar a Mula los campesinos están en esa dimensión también la velocidad de la vida es mucho más lenta la desconexión en la cual existía algunos sectores no todos digamos de la guerrillería propiamente gruesa creo que también era una estrategia digamos de desadaptar o de desvincular un poco lo que nosotros decíamos frente a lo que la gente esperaba de una guerrilla con propuestas innovadoras ¿no? una realidad hiperconectada y digital perdón que es hiperconectado y que es digital ¿no? porque así digamos es una estrategia también de recorralamiento y que pase el tiempo y que se envejezcan y ahí sí somos dinosaurios eso me preocupó a mí demasiado porque cuando yo salí vi un muchacho una muchacha sentada en la esquina de una casa conectada en un celular y yo te decía hola ¿tú qué haces? no me estoy hablando con mis amigos tus amigos ¿y cuántos amigos tengo? tengo 5 mil amigos 5 mil amigos en Facebook 5 mil amigos ¿y con cuántos habla? está sola parada en la esquina de una casa y yo mira pero yo no tienes amigos ¿cuáles amigos? no amigos virtuales y tiene novio virtual y todo virtual y está sola o sea me pareció a mí eso como que uff ¿qué está pasando aquí? o sea nos toca actualizar yo quiero conocer yo quiero saber y eso digamos como que cuando tú vives cuando tienes nada y cuando aruñas con lo que tienes para construir y defenderte de la ofensiva militar de la ofensiva mediática con una guerrilla de campesinos que tienen una vieja data de supervivencia y experiencia militar pero al enfrentarte a estos nuevos escenarios pues prácticamente tú te reseteas te resetea la cabeza y automáticamente te toca volver a aprender y te vuelves una esponja ¿no? aprendes rapidísimo 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 y cuando encuentras que existe Google es que el conocimiento está ahí hay tutoriales todo el mundo te explica todo y yo antes tenía que o sea uno se ríe ahorita buscando todo lo que antes tocaba pagar por tenerlo y luego por lo que se demoraba meses yo creo que esa diferencia entre esa cápsula del tiempo que le llamo yo y cuando sale uno es cuando uno dice toca meternos a las redes toca moverlo toca y claro esa explosión de ideas de chispas muchas veces chocan con las órdenes verticales que existen en un ejército eso puede existir en una compañía como Google donde todas las innovaciones son bienvenidas pero no dentro de un ejército claro ahí está el gran choc este tema de las comunicaciones podríamos decir que fue usted uno de los pioneros digamos en mostrar lo que lo diferente que hacía las FARC es decir en cuanto a que no era defensa militar sino que había otras cosas que se podrían mostrar y que digamos aquí en donde donde no estaba la guerra y estaban los medios de comunicación teníamos esa ventaja sobre la guerrilla de las FARC frente a lo que se podía mostrar si es decir ustedes no sé no tendrían los medios como usted dice esos avances tecnológicos estaban muy limitados y por eso solamente cuando uno escuchaba el azar era sobre la guerra y sobre esa defensa militar o sobre lo que lo que hacían entonces se dio la necesidad de crear digamos una comunicación para que la gente del común los colombianos supiéramos realmente qué es lo que hacían ustedes y se creó el departamento de propaganda no sé si usted sería el pionero de esto o una oficina de prensa si se puede decir así para divulgar lo que lo que hacía la guerrilla me estás hablando del proceso de la no eso fue eso fue antes antes cuando ustedes estaban en combate porque de alguna manera ustedes después ya empezaron a sacar comunicados ¿sí? a poder también visibilizarse a través de los medios de comunicación entonces no sé si fue eso pues que dio pie pues para crear como una oficina de comunicaciones y usted sería el pionero pues en realidad eso siempre ha existido en las FARC ¿no? en cada conferencia sacaba sus lineamientos frente a lo militar y frente a lo político y en lo político pues estaba lo comunicacional siempre no comunicaciones propaganda directa y la banda consistía pues en divulgar propiamente sin sin dilaciones y sin mensajes subliminales directamente lo que era la línea pariana evidentemente eso llegó a un público muy reducido casi que a nosotros mismos pero eso para entender eso duraba varios años y es más toda la propaganda toda la comunicación que se hacía era con la cámara siempre digo yo la cámara hacia adelante lo que pasaba lo que ocurría y en los momentos digamos de que había guerra yo creo que el 100% de la vida en la guerrilla el 10% es guerra o sea que le toca a uno como que y el 90% ¿qué hacías? ¿no? o sea nadie se pregunta qué hacíamos y nunca grabamos eso ¿no? siempre el momento en el cual se iba a hacer una acción porque esa era la acción política y militar que tocaba mostrar pero nunca la humanización del guerrillero ¿qué hay detrás de eso? ¿qué hay? ¿cómo ranchan? ¿cómo se ríen? ¿cómo están bailando? una cantidad de jóvenes en la montaña ¿qué hacen? si están que corren para todos lados y están que bailan y están que gritan ¿tú cómo los controlas? ¿no? con ejercicio con estudios había escuelas nacionales de cuadros había escuelas de comunicaciones que se pasaba la información de generación en generación también dentro de FARC para los nuevos ¿usted para qué sirve? que a mí me gusta cocinar a mí me gusta solamente lo militar bien usted es un cuadro militar usted es político y se iban dirigiendo cada una de las ramas se iban enfocando se iban enfocando y esa era como la capacidad de los mandos no tanto de pelear sino de dirigir a la gente que les llegaba para colocar en el puesto que era entonces ese mundo es desconocido no se conoce porque simplemente nosotros como par nunca nos esforzamos no sé no hubo digamos como ese pensamiento que eso es importante para el pueblo colombiano comprender por qué ese accionar militar y por qué en lugar de muchas veces achicarse o desaparecer crecían y eran miles de hombres y miles de hombres por qué canales llegaban cómo nos convencían cómo entraban y y sí claro evidentemente eh es en el pasar del tiempo eso se convierte en una cultura porque ya tenemos música ya tenemos poesía ya tenemos una forma de hablar ya teníamos una forma de vestir una forma de andar yo por ejemplo cuando voy por la calle y veo a alguien yo sé cuando es es combatiente pero por la forma de andar por la forma de hablar por la forma de moverse y uno sabe cuando es un militar cuando es un soldado y cuando sabe alguien que no sabe nada de lo militar o sea ya son digamos como gafas que uno tiene puestas en el transcurso digamos de la experiencia que la gente no ve alrededor de ello eso son cosas digamos interesantes para 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 comentar son estos sentidos ¿no? pararte en una en un en un valle y mirar todos los trillos que hay de la gente que pasó pero tú como civil no ves nada yo no veo nada y ves o sea todas esas cosas son que duran años y años y años en formarse eso es muy interesante digamos como para entender cómo funciona esta cuestión de la guerra y lastimosamente Ivoris perdóneme eso lo pudimos ver ya después del acuerdo de paz en las zonas veredales tuve la oportunidad de ir ahí con Onzo y y lo que usted habla cuando una persona digamos eh tiene tiene cierta aptitud o cualidad cómo los van eh organizando yo me acuerdo entre las zonas veredales bueno ustedes si le gusta no sé eh el tema cultural váyase por este lado están muy organizados en esa zona veredal que nosotros nos imaginamos cuando fuimos a acudir allí no conozco que era lo mismo cuando estaban allá en el monte que a pesar de estar en esas circunstancias pues también estaban como muy organizados cada uno con sus funciones ustedes ven que curso quedó miremos a ver cómo podemos ayudarlo para seguir que se siguiera educando no sé si en el monte podía hacer eso pero ya en la zona veredal si se pudo hacer eso como explorarles y explotarles lo que sabían hacer para contribuir pues al grupo sí evidentemente imagínate tuvo un muchacho indígena afro por allá del pacífico donde no conoce ni las vacas y llega un ejército organizado donde pues es el único estado que ven es como cuando el muchacho llega aquí y ve un soldado súper preparado con lleno de cables y todo eso y grandote yo quiero ser soldado porque pues es como la impresión ¿no? eso mismo pasaba digamos en esas en esas zonas apartadas todo el mundo quería ser alguien nadie quiere ser nadie los jóvenes quieren también aprender quieren apoyarse en algo y claro en Prefar existía una posibilidad de tú ser alguien por primera vez en la vida cuando nadie pasaba por encima de ti en el mismo estado ahora tienes un fusil tienes una formación y te siguen preparando para ello porque yo mismo le di clases de aprender a leer aprender a sumar a restar a multiplicar a una que no tenía absolutamente nada 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 de formación de nada y no por eso digamos tú ya decirle ¿y cuál es el fundamento filosófico del partido de Lenin en los bolcheviques? lo único que sé es que tengo hambre y no se estudia o sea yo quiero ser algo ¿no? eso ya es digamos para los políticos y todo el discurso digamos del aparato militar para justificar digamos también su su lucha pero la base la base es otra cosa ahí es digamos la diferencia también en la desconexión muchas veces que hay de los comandantes con lo que son las tropas que a veces ni les interesa la política ni les interesa la política en ese momento estamos sobreviviendo y sobrevivir en un escenario donde no se cambió nada es que necesitas plata para poder darle de comer a su niño que están haciendo y esas discusiones políticas pasan a segundo plano ¿no? y claro ya no eres político entonces ya no eres de partido entonces ahí comienzan esas fricciones que nunca nos imaginábamos que íbamos a pasar como ejército porque siempre nos imaginábamos como ejército y nuestro objetivo era la toma del poder por la vía que fuera no se pudo y siempre nos decidieron siempre se estuvo digamos preparado para si no era para militar pues por la vía política pero la vía política nunca se preparó tanto como la militar ¿no? siempre fue un enviñamiento militar aunque siempre estaba fusionado con lo político pero bueno ahorita son otras realidades creo que lo político es ahorita lo que lo que manda pero no solamente eso sino lo económico y nosotros imagínate pues yo pasé desde el 2011 hasta la orden y los que manejan la plata y los que le dan todo eran la organización tú no tienes un nivel digamos de control de plata tú no ves digamos un millón a diez millones cuál es la diferencia te los puedes tirar un momentito y ya parece ilógico pero es así ¿no? entonces hasta eso son cositas que aquí en la reincorporación dura años para que la gente comprenda cómo es que funciona también hasta controlar su propia economía bueno y son temas así digamos que nos que son serían interesantes digamos como tocarlos como para mostrar también qué es lo que piensa qué es lo que vive un muchacho un excombatiente que fueron miles y miles donde están en este momento muchos compañeros que con los que se dejaron las armas muchos se devolvieron porque aquí en realidad no hubieron ninguna oportunidad para mí la sociedad colombiana nosotros estamos más preparados para llegar a una reincorporación que la sociedad colombiana la sociedad colombiana no estaba preparada para una reincorporación y decir yo públicamente soy excombatiente mucho gusto soy su vecino eso ya es ponerte una lápida en la cabeza porque tú no sabes qué piensa tu vecino eso ya es un temor andar en esa sociedad para decir quién eres y eso sí yo creo que es un gran una gran tristeza poder uno andar oculto dentro de su propia familia dentro de su propio país porque uno entregó las armas pero no no digamos términos también que se utilizan y que no son muy entregar las armas es una cosa hacer una negociación otra cosa es desertarse y ser un desertor a ser un reincorporado son dos términos totalmente diferentes nosotros no hemos renunciado a nuestro planteamiento político y hubiéramos muerto por ello si no hubiera un acuerdo de paz así de sencillo seguirían así seguiremos así y sí pues además que nosotros ya digamos somos conscientes de lo que se llegó hubiera podido ser un daño grandísimo a la sociedad colombiana nos sacrificamos con tal de que se cambie digamos esta forma de seguir no y es que la opción es mejor es mejor hacer la paz que hacer la guerra eso es indiscutible eso es indiscutible el tema de la estigmatización lo que usted nos estaba hablando ha hecho que muchos guerrilleros o excombatientes perdón sean perseguidos sean asesinados hay una cifra que es muy preocupante creo que hay una cifra de 250 58 hasta el momento que han sido asesinados desde el acuerdo de paz usted siente miedo en este momento usted se ha sentido perseguido discriminado por el hecho de ser excombatiente pues directamente no pero si se siente uno con miedo de 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 ser perseguido de ser entrampado hace poco vimos aquí en Cali el caso de Harold Ortonis un amigo nuestro muy cercano un muchacho comprometido con la paz y terminó siendo sindicado por el ejército y por la fiscalía y por todo no le comprobaron absolutamente nada porque era un muchacho que estaba terminando esta maestría y trabajaba en la comisión de paz del gobierno aquí hace años sin embargo estaba vinculado por ese tipo de acusaciones no le comprobaron nada y tuvieron que dejarlo libre pero si no hubiera pasado eso estaría en la cárcel injustamente porque simplemente no son capaces de conseguir resultados militares como si se lo están exigiendo pues la gente que se siente afectada por los grupos armados entonces digamos uno se siente con miedo frente a todas esas actitudes porque es que en realidad el sistema no ha cambiado al estado al aparato militar que nos enfrentamos no ha cambiado y sabemos nosotros de fondo en el fondo de todo esto la cantidad de cosas terribles que pasan que han pasado y siguen pasando porque no hay una estructura un rediseño tampoco del aparato militar y lo sabemos y sabemos a qué nos estamos enfrentando y lógicamente no tenemos un fusil para desarmar simplemente estamos aquí con él con las manos arriba y con una cámara en la mano y casi que haciendo nuestro propio meme cuando digan fue muerto por es combatiente número tal y pero bueno a eso le apostamos sin embargo tratar de apoyar lo que más se pueda con lo que hacemos con nuestra experiencia y tratar de contarle a los jóvenes lo terrible que es la guerra contarle a los jóvenes de que seguir como viene Colombia hasta este momento es inviable no podemos generar otra que nuestros hijos sigan padeciendo lo mismo que vieron nuestros padres que es hora de parar ya este desangre porque como sociedad no vamos a llegar a ningún lado claro que hay que seguir adelante y siempre la paz es prioridad en este momento bueno usted ahora es universitario obviamente le cambió la vida mucho esta firma del acuerdo de paz me imagino que está haciendo lo que siempre quiso hacer o eso lo decidió ser prácticamente un comunicador un hombre de medios de proyecciones de audiovisual bueno pues eso me ha traído a mí una cantidad de dificultades frente a que soy y frente a lo que a lo que ya no soy y que soy mejor dicho porque claro entrar tú a la universidad a los 35 años 33 años y eso tienes que pensarla porque dices que escuche voy a invertir 5 años ya cuando voy a cumplir 40 y vas a entrar a unos amiguitos que son de 18 y de 20 años en una universidad como la Javeriana donde pues no precisamente son de escasos recursos ni gente digamos que como que compatibilizan con uno sabía uno del escenario que se enfrentaba pero sin embargo me parecía muy curioso saber qué pensaban estos muchachos especialmente porque ellos van a ser el futuro de Colombia también posiblemente serán los ministros y seguramente son los que van a tomar las decisiones de un país que no conocen y no sé de pronto también conocer la experiencia de que con el tiempo se dieron cuenta que tenía un amigo que se parecía a ellos y que resultó ser espantito y que no tenía nada diferente a lo que hubiera podido ser su tío o su hermano y cómo fue eso cómo lo recibieron pues en este momento no todos saben se han ido enterando de a poquitos porque pues prácticamente tengo dos perfiles uno el insulgente Boris Guevara y el otro es el nombre civil en el cual lo sigo a todos y hablo cositas también desde universidades ¿cuál es el nombre civil? mi nombre Vladimir Vladimir ok el que el nombre el nombre de qué de bautizo el de de pila que llaman el nombre de pila pero pues es algo psicológico muy complejo porque tú prácticamente Vladimir ya murió y tienes que reconstruirlo y esa es como la dicotomía que uno muchas veces tiene frente yo soy Boris Guevara toda la vida me han llamado Boris Guevara Boris y ese Boris Guevara no lo puedo enterrar porque no soy nadie como Vladimir ¿no? o sea mi vida mi construcción mi pensamiento es Boris entonces es difícil digamos adaptarte tú frente a dos historias paralelas que casi igual o psicológico porque tú ¿a quién le dices qué historia? entonces tienes que inventarte dos historias para que sean coherentes para que no pregunten más porque quieren después más y más y más preguntar y llega un punto donde hay un vacío negro que no sé qué contar ¿no? pero como pues ha sido negro llegó un momento a otra sociedad y tiene experiencia de trabajo ¿cuál es su familia? ¿cuáles son referentes? ¿quién puede decir que es que este ya tiene 38 años ¿no? ¿quién no referencia? no sé el proceso de paz llegas a un punto donde entonces es difícil aunque se ha manejado se ha trabajado pero cada vez más sale más a flote el Boris Guevara el Boris Guevara que lleva uno dentro y si por eso le cuesta a uno la vida pues que ya pues no sé eso es lo que toca también cambiar en este país ¿no? que al menos uno sea un ejemplo de lo que de lo que no debería haber pasado claro pero que más que más digamos hoja de herida que un acuerdo de pan ¿no? eso eso es algo único histórico una experiencia que que todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos por eso a pesar de que ha sido tan duro esa implementación de la paz este postconflicto que sabíamos que no que no iba a ser nada fácil sobre todo para ustedes como excombatientes bueno nos queda muy poco tiempo yo sí quisiera hablar del lanzamiento que sucedió el sábado 2 de octubre de un trabajo que se realizó que tiene que ver justamente con estas vivencias de los excombatientes hablemos un poco de esta de esta proyección que además ha recibido premios reconocimientos uno por parte del fondo para el desarrollo cinematográfico fue ganadora de este premio en el 2019 y otra por parte de la BAM que es Bogotá Audiovisual Market en el 2018 cuéntenos un poco acerca de su trabajo que usted realiza y esa experiencia que tuvo y pues de las historias también de compañeros suyos bueno la historia de la película Memorias Guerrilleras es un trabajo colectivo un trabajo de muchos excombatientes firmantes de paz que participaron en la construcción y la creación de esto eso se dio en el marco de un curso de comunicaciones que estábamos dando orientación del partido de gente pues que veníamos de comunicaciones de La Habana para distribuir por la experiencia en las zonas veredales y poder transformar eso en un equipo de comunicaciones sólido casi que una cadena de comunicaciones por parte de los combatientes que lograran de alguna manera también reflejar o llegar a esos sitios donde nosotros sabemos que existe el conflicto pensándonos digamos en esa perspectiva se estaban dando los cursos de comunicaciones y como hablamos anteriormente pues había gente que les gustaba las comunicaciones y les gustaba tomar fotos entonces estaban enfocados en eso se recogieron a todos los muchachos de todos los frentes de esa parte que les gustaba y que querían hacer la carrera de comunicaciones se recogieron a toda esa parte en la zona veredal de Elvira y comenzaron el proceso de formación manejo de cámaras preparación de la cámara escritura de guiones edición escritura de diferentes formatos ficción artículos de toda la cuestión en esa en esos momentos pues lógicamente comenzaba a llegar mucha gente y a conocer pues conocer a guerrillera antes de que desapareciera estábamos todavía en armas y ahí fue donde conocimos a Ricardo Coral él estaba haciendo una investigación frente a otro tema frente a otra política frente a otra película y conoce ese trabajo que estábamos haciendo audiovisual ahí en terreno ¿qué le llamó la atención a él? que estábamos haciendo guiones de ficción cada guerrillero escribe a su historia luego lo escribía lo traducía en ficción y luego se grababan ellos mismos para hacer y luego se editaban y se demostraban y se ven ellos mismos cómo esa historia tomaba vida y claro él ve ese proceso y dice aquí hay historias aquí hay algo aquí hay algo y claro él tiene astucia pues de cineasta toda la vida trabajaba en eso y y se le metió en la cabeza que quería hacer una película con esas historias como muchas personas también pues prometen muchas cosas y se van ¿no? pues se fue y pues bueno hasta ahí fue todo y seguimos nosotros con nuestro nuestro proyecto resulta que no llegó dos meses después con ocho profesionales a grabar la película y vino ya digamos dispuesto a quedarse y a trabajar en lo audiovisual y pues nos montamos en el tren y grabar la película pues con subiendo lógicamente el nivel ya con un director de fotografía un director de sonido un director de cámara teatro una directora de dirección de arte bueno un profesional de cada unidad como director de general pero fuera de eso haciendo la experiencia de que cada uno de los muchachos que querían ser directores también de su propia película dirigieran como descripción guión como se hace para las escenas todas esas experiencias se hicieron en esa película pues gracias a la dirección de Ricardo Coral y ocho profesionales que se internaron con nosotros más de un mes para grabar la película que duró la grabación en estas dos ocasiones este pasado de octubre fue el lanzamiento además que es una fecha digamos fuerte para muchos porque en el 2016 de octubre fue cuando se llevó a cabo este plebiscito para refrendar la paz prácticamente y que pues la mayoría de colombianos nos dijeron no, no y hay una leyenda bonita que dice a las 5 y 20 pm de las 2 de octubre nos dijeron no y a las 5 y 20 pm del 2 de octubre seguimos diciendo sí a la paz quiere decir pues este lanzamiento de memorias guerrilleras que se llevó a cabo el fin de semana tengo entendido que una de estas personas que trabajó en esta en este audiovisual en este documental en estas historias también murió también de pronto es un homenaje para aquellas personas que ya no están es un homenaje para todos los asesinados que han firmado el acuerdo que creyeron en una nueva Colombia y que sin embargo fueron asesinados por uno o en qué motivo David Marín era un muchacho de apariencia que pareciera que no fuera indígena porque era mono pero fue criado de los que no se dijimos y toda su estructura mental era indígena y un líder innato natural muy 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 decíamos nosotros piloso frente a la cámara frente a la dirección le encantaba todo lo que era comunicaciones y él fue una persona muy clave para poder sacar adelante este proceso porque unificaba y daba ideas y tomé la cámara aprendí a manejar cámara luego las luces y hizo el actor hace parte de un largometraje ahí que sea así digamos interno como un personaje que por su aspecto también como mono y todo en este caso digamos no los negros son los malos sino los blancos entonces él sale ahí como blanco o malo pero sí cuando grabamos la película terminamos tiempo después no mucho es asesinado en Caldorno Cauca y eso nos dolió mucho a nosotros entonces el colectivo en el cual nos agrupamos todos los excombatientes que grabamos la película se llama Colectivo David Marín en homenaje a él y pues sí en homenaje también a todos los excombatientes que han muerto a lo largo y ancho de Colombia bueno ahí está este homenaje tan importante tiene una empresa ¿no? una Totumo se llama sí es un emprendimiento digamos bueno ya digamos hablando a nivel local que a nivel personal eso de lo personal y lo colectivo nos ha dado también durísimo porque siempre hemos hablado de nosotros como grupo y hablar ahora de lo que yo soy que yo hice que yo estudio que yo hago es algo complicado porque no debería de ser así digamos nosotros hicimos hay mucho estudiando hay muchos que estamos terminando carreras y lastimosamente no y eso es lo que a uno le da triste es a que sea un modelo de lo que no funciona porque evidentemente hay muy pocos terminando carreras universitarias sí pues me enfoqué en el desarrollo web en el desarrollo de diseño comunicacional de desarrollo de plataformas me interesó mucho lo que fue la estrategia de comunicaciones más allá de lo técnico de prender una cámara y grabar sino la estrategia más allá digamos del concepto propiamente dicho aplicado entonces me metí de fondo en esto y una de digamos de los pluses más allá de la grabación más allá de la creación es la forma de distribución y la forma de reincorporación la distribución es hecha por una plataforma que fue desarrollada por nosotros mismos por excombatientes y donde la gente en Colombia por 10 mil pesos puede tener acceso a 48 horas para ver la película después de eso se cierra el portal la plata recolectada va a ser invertida en la reincorporación de los excombatientes que participaron en la película el 60% y el 40% reinvertida a través de la fundación de Indión que es la que nos están parando para hacer este trabajo para la realización de otra película en el mismo formato y también de una forma autosostenible hemos tenido en Colombia no solamente con esa sino pues con el trabajo documental el trabajo de ficción de bajo presupuesto pues es la distribución aquí le dan prioridad pues a las historias de Hollywood y a los superhéroes que a las realidades propiamente dichas de Colombia y no es porque no haya talento sino porque no hay apoyo entonces pues si hay si no hay apoyo para las historias comunes mucho menos para entonces decidimos lanzar esa propuesta alternativa innovadora de autofinanciamiento para poder a partir de ahí del audiovisual abrir otra forma de reincorporación y otra forma de generar un discurso diferente para que el pueblo colombiano lo conozca no solamente desde el pesar desde los pobrecitos de hay que ayudarlos porque hay que colaborar para que no vuelvan otra vez a tomar las armas que es el discurso jovenejero que siempre nos invade sino desde la calidad desde el profesionalismo desde hacer productos bien hechos que nada tiene que envidiarle a un trabajo realizado como monos por ejemplo donde si se le metieron toda la plata en la película como monos donde le metió toda la plata del mundo de trabajo audiovisual fotográfico no hay que decir de que es mala pero si es un lenguaje totalmente contrainsurgente que es una ofensa para el acuerdo de paz y para nosotros los descombatientes que en pleno acuerdo de paz alguna película de esas se la distribuyan por todo cine Colombia y fuera de eso va uno a otros países y están puestas ahí como una representación de conflicto en Colombia me parece que es una cachetada a nosotros los descombatientes por medio del cine colombiano y como una película de estas aruñando y presentándolas en todos lados no pasan a la financiación de poder subirla digamos en calidad y en grabación eso es otro otro punto de resistencia también que se abre y que los descombatientes nos ponemos digamos a disposición también a darla como en otros escenarios difíciles que hay de reincorporación entonces yo creo que más allá de la película también se abre un espacio de debate frente a lo que es el audiovisual pero estos reconocimientos le ayudaron también como para para presupuesto ¿no? para poder hacer la película obviamente que eso es muy muy importante entonces en esa en donde podemos el lanzamiento fue el 2 de octubre pero donde la gente puede entonces mirar la película mirar todas estas historias ok la película se estrenó el 2 de octubre y se puede ver en su plataforma memoriasguirgueras.indion.tv ahí entran y directamente pueden acceder y alquilarla alquilarla no donar 10 mil pesos y verla por 48 horas lógicamente esa plataforma va a estar en diferentes idiomas también va a poderse ver en el resto del mundo y también digamos en dólares y en euros para poder que la gente pues no solamente limitarla a los colombianos para ver nuestra nuestra realidad sino que también para abrirla al mundo sin embargo la misma creación del afiche también creo que ahí lo ven ahí digamos como lo ofrecemos es una edición limitada también de la creación propiamente de la ilustración de la película que muestra todo el proceso también de humanizar un poco la guerra y no mostrarla como de blancos y negros enemigos 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 malos y buenos sino ver esos matices de la realidad que solamente pasan en las películas y en la realidad colombiana teleguizar bueno pues de Boris Guevara le agradecemos por haber estado con nosotros por contarnos esa historia de vida usted dice pues que hay dos historias son dos facetas pero aquí en esta ahorita pudimos saber más o menos de el antes de Boris y también el ahora de Boris que una persona que realmente a pesar de las circunstancias le sigue le sigue apostando a la paz le agradecemos por haber estado con nosotros en facetas muchas gracias a ti y a la audiencia espero digamos que mi testimonio sea de reflexión de llevarse algunas preguntas también frente a lo que estamos haciendo y frente a lo que podemos hacer para cambiar esta hermosa y linda colombiana bueno muchas gracias Boris con este buen invitado terminamos facetas y nos volvemos a escuchar el próximo lunes de una y media a dos y media de la tarde una voz una historia nos dice más que cientos de noticias antes de ser escritor hay una diferencia entre el que lee y el que no lee humorista líder indígena trabajo fuerte duro casi de hombre secuestrado que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último músico la fama yo creo que no sirve sino para estorbar o político los colombianos estamos mamados somos el resultado de nuestras experiencias descubre las en facetas voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la una y treinta de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo